El programa de viajar a un avión en la noche, la primera noche de chanunca, va salir de México más o menos al 5, y toda la noche va a estar en el avión y va a llegar a la Francia en la Día, que es la diferencia de la hora. Ahora, esta persona pregunta qué hace con la familia, qué va a hacer con el avión de chanunca y todo. No hay nada que hacer. Es inteligente. Él dijo, está bien, yo no voy a decir la dictadura de chanunca, no hay velas, aceptó. Él preguntó, si las han iniciado, vamos a decir, yo no voy a ver el avión de chanunca, no voy a decir si las han iniciado. La pregunta de la Día, ¿se puede iniciar el chanunca o no? Cuando prenda. La Día siguiente, a la Día puede iniciar la Día, digo, ¿qué diferencia hay si yo tomar una fruta nueva? La Día de chanunca, ¿por qué no decir chanunca? Si no va a aprender, si no va a aprender, ¿cómo va a decir chanunca? Va a decir por la Día, una pasada en Yom Kipur, no aprender chanunca y dice chanunca. Por la Día. La Día es la Día, pero si no hay Baila, ¿por la Día? Él no pensaba de hacer esto, él tiene poquito raíz. El primero que empezó con este asunto es la Mehiri. El primero que empezó con este asunto es la Mehiri, está escrito muy claro, así es. Él dijo desde el Baila de decir chanuno por la Día. El Señor es un conseccor y portante, a poco. La Día es la Mishna Moura, yo mucho peor es a este lado. El problema es de la Mishna Moura, yo mucho coño con un lado. Un lado ha escrito de decir chanunca o por la Día. Es de otro lugar, ahí da sugera, yo no escribió este tema. Uno en el Shabbat, si no hay ninguna ninguna deuda. y en otro lado, escrito muy claro, en él dijo un ley Día de nosotros no hace Kiddush, no hay Shikyano Si no hay Kiddush, no hay Shikyano por la Día ¿Ve Chánucca hace Kiddush? ¿Cómo es la costumbre? No hay Kiddush Si no hay Kiddush, es muy buena la pregunta ¿Qué pasa hoy? La pregunta de Amiri es, ¿por qué en Yom Kippur no hay Kiddush? Dice, es Shikyano, esta pregunta es de Amiri mismo La respuesta es muy fuerte ¿Por qué no hacemos Kiddush en Yom Kippur? Porque necesita un árabe, no para satiábe Al revés, el Día es muy santo La que no puede hacer Kiddush, ¿por qué no puede tomar? Pero la verdad, él merece Kiddush Pero el Hanukkah puede tomar, ¿por qué no hacemos Kiddush? ¿Por qué la Día no es suficiente Kiddush? ¿Por qué no hay Kiddush? ¿Por qué no hay Kiddush? ¿Por qué no hay Kiddush? No hay Kiddush Tenemos mucho lleno de Hachonil Que dice, no dice que Kiddush No dice que Kiddush Entonces la harajah No puede decir que Kiddush Sobre el Día de Hanukkah ¿Qué necesita hacer esta persona? El Día siguiente ¿Cuánto es? Si el Día siguiente también está en avión La tercero Decir tercero está en avión Hasta octavo Si le octavo está en avión No, podrías igual la luna, Kiddush No tiene que ver la luna con Kiddush No meter dos temas ¿Qué hacemos con la octavodia? No se puede No hay Kiddush Esta persona quiere decir que Kiddush Pero este año perdió Kiddush No es Yo nunca sé al Shara Si un dijo otra cosa Pero el Hachah es así Porque él no vio el otro El Hachah ¿No puedes generar una fruta nueva? ¿Le dices que generar por la fruta nueva? Y pensar también en el Hanukkah? Si Este fue El Mahal no sirve nada Solamente por la fruta Vuelve a decir que al Hanukkah Cuando prenda ¿Por las 12 de la noche a Francia? No a las 12 Va a llegar al amanecer Va a llegar al día al amanecer Si llegó a esa hora Dice ¿Puede prender? ¿Puede prender? ¿Dónde va a prender? En el hotel Ya igual a la una de la mañana ya Si llegó al hotel Pues Acá Si prende el segundo El tercer día La primera vez Ya agarra tres velas Ya no prende desde el uno Si no Todo el día puede Ocho Ocho Y con Shara Ahora No El último El famoso El famoso El el famoso El famoso El famoso esta necesidad dos personas despertas alguno que hace descuento una persona despertas voy a necesitar saber ahorita la mayoría la mayoría actual dice puede decir brachos todas las noches este poquito cambio de ustedes conocen puede decir los brachos todas las noches tiene mucho, mucho, mucho apoyo muchos fosquim si una persona va a decir todas las brachos tiene apoyo suficiente de muchos fosquim encontraron más y más y más fosquim y los otros no sabía los fosquim con el Mishnaburaytos no sabía todos no conocía todos los fosquim de San Dijilón que puede decir es cosa moderna es cosa moderna entonces para que interrumpimos estudio de Torah aquí nos vamos a aprender y la gente ya no regresa es un relativo muy bueno la pregunta es porque nosotros no mudamos así es nosotros hacemos como está escrito en la gemara entendió bien? en la gemara y la pasión de la halacha no es así necesita aprender en el tiempo y hay fosquim que dice si no primero el tipo también nos salió no de brachos de la mitra también hoy uno de ellos es sagrada y otros hay otros se fijan en el tiempo entonces ¿por qué estudiamos aquí Torah? para cumplir los mitra y si nosotros estudiamos Torah y no cumplimos la mitra como debes pero usted dice que ya es lo último yo dijo eso pero en el principio no entramos en esto hay muchos fosquim que dicen no brachar afirmo no aprender no vale nada a nosotros no podamos nosotros pero entendemos esta cosa muy seria necesita hacer aprender en la hora que es la hora ¿no? ¿la shikiah? no la shikiah es la kohavi es la kohavi es la kohavi media hora más o menos media hora 40 minutos es la hora que necesitas aprender a aprender Gracias.